Los encuentros de ida de octavos de final de la Copa Libertadores han llegado a su fin. Se jugaron todos. Recordemos que la próxima semana se van a estar jugando los de vuelta. En cuanto a la participación argentina, de los cuatro partidos, uno fue victoria, dos empates y una derrota. La victoria corresponde a River, que fue como local 2-1 ante el Inter de Brasil, con un doblete de Pablo Solari. Un buen partido en general del equipo de Martín de Michelis, con un muy buen ingreso de Solari, quien además marcó los dos goles. Por otro lado, hay que decir que en cuanto a los empates, uno corresponde al 1-1 en la paternal entre argentinos y fluminense. El equipo de Gaby Milito, que más allá de no haber ganado, consiguió un buen resultado ante un equipo siempre difícil como lo es el brasileño. Otro empate en este caso, como visitante, se destaca a Boca, 0-0 ante Nacional en Uruguay. No fue buena la presentación en líneas generales del conjunto argentino, aunque se trajo una igualdad. Todo se va a resolver también la próxima semana en la bombonera. Y después, por otro lado, hace un rato no más, la derrota corresponde a Racing, que en su visita en Colombia a Atlético Nacional, perdió por 4-2. Los goles para la academia, ambos de penal, del defensor Piovi. En líneas generales, como decía, no fue bueno el encuentro que disputó el equipo de Fernando Gago. Muchas desinteligencias en defensa. Errores. Por momentos me atrevería a decir que horrores. Lo perdía por 3-1 en un momento. Sobre el final logró descontar el 3-2. Y en los minutos finales, el conjunto colombiano marcó el cuarto gol. En el equipo de Colombia destaco lo hecho por Nelson Deosa. ¿Por qué lo menciono y por qué lo destaco? No solo por este partido, sino por lo que ya viene demostrando en los encuentros de antes de este, justamente antes de la academia. Porque el jugador Deosa pasó hace poco nomás por Estudiantes de la Plata, donde no tuvo un buen paso. Incluso nunca se logró ganar un lugar. Estuvo relegado durante mucho tiempo. Y aquí, en Colombia, es evidentemente donde ha encontrado su lugar en el mundo. Como decía, todos los encuentros de vuelta de estos octavos de final de la Libertadores se van a estar jugando a partir del martes de la semana que viene. ¡Gracias! ¡Gracias!